Carlos Zambrano se descontrola contra la prensa peruana tras la dura derrota de Perú ante Ecuador. Reacciones en caliente, así empezamos con toda la información deportiva del día de hoy, empezamos ahora mismo aquí en Gol Viral. Tras perder ante Ecuador, la preocupante estadística de Mr. Chip sobre Perú en eliminatorias Mr. Chip, experto en datos y cifras del deporte, reveló una terrible estadística que lleva Perú en las eliminatorias 2026. La selección es la única de este proceso clasificatorio que no ha ganado en sus primeros ocho partidos. La nueva derrota de la selección peruana en estas eliminatorias 2026 complican cada vez más el sueño de llegar al Mundial de Norteamérica. Ecuador en Quito hizo respetar su localía y altura y se llevó el triunfo con gol de Ener Valencia por la fecha 8 del proceso clasificatorio, un resultado que nos hunde más en el fondo de la tabla y en medio de resultados adversos que acrecientan el problema. En ese sentido, y acabó el encuentro en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Mr. Chip lanzó una preocupante data sobre la sele. El reconocido estadista español, experto en datos y cifras del deporte, confirmó la dura realidad de la bicolor en estos momentos. Últimos de la tabla, con solo dos puntos, productos de solo dos empates y seis derrotas. A raíz de eso, Mr. Chip reveló que la selección que comanda Jorge Fosati es la única de estas eliminatorias que no ha podido sumar ninguna victoria. Perú tampoco puede ganar en Quito donde había sumado seis puntos en sus dos últimas visitas. Últimas selecciones que no ganaron ninguno de sus primeros ocho partidos en una eliminatoria para la Copa del Mundo, anotando dos o menos goles. Duele los ojos ver a Perú en esta lista. Fueron las palabras del personaje español tras publicar la cifra alarmante. La preocupación se agrava teniendo en cuenta que Perú volvió a mostrar una pobre actuación en Quito, sin una idea de juego clara en ofensiva y con falta de elaboración para la construcción de jugadas de ataque. La cele adoptó una postura más timorata y replegándose atrás, fórmula que le sirvió solo en el primer tiempo, pues en el complemento Ener Valencia marcó el único gol del partido, con un cabezazo dentro del área. Valencia encontró el espacio entre Miguel Araujo y Carlos Zambrano y cabeceó sin problemas frente a Pedro Gallese, quien venía destacando en el equipo nacional. El gol del delantero ecuatoriano romper también su sequía goleadora, arrastraba diez partidos sin convertir con su selección. Por otro lado este es el cuarto gol de juego aéreo que recibe la selección peruana en estas eliminatorias dos mil veintiséis, lo que acrecienta un problema constante del equipo. La fecha pasada también recibió el tanto del empate de Colombia por la misma vía, por intermedio de Lucho Díaz en un córner. ¿Qué es lo que se le viene a Perú? Luego de culminada la fecha ocho de las eliminatorias sudamericanas dos mil veintiséis, la selección peruana tomará un breve descanso de un mes para luego retomar con una nueva jornada doble del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Norteamérica. A la bicolor le tocará dos duros rivales en octubre, Uruguay en Lima y Brasil de visita. El 10 de octubre Perú será local ante la siempre difícil selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa. El compromiso está programado para las 8.30 pm hora peruana y será en el marco de la fecha nueve, mientras que el 15 de octubre jugará ante Brasil por la jornada 10 de las eliminatorias dos mil veintiséis siete cuarenta y cinco pm hora peruana. Uy, Carlos Zambrano se molestó, se molestó, se molestó, se molestó, se molestó y ha dicho que hay dos, dos, no yo no soy porque él sabe que yo soy su fan, soy, yo soy, yo soy un declarado confeso, a nivel nacional, tremendo CPP del Kaiser Zambrano. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo...? No, después voy a poner a llorar. ¿Qué puedo hacer? A mí se me cae la baba por el Kaiser Zambrano. Se me cae la baba. No, se me cae la otra cosa. Es un crack. Dámelo siempre. A ver, ¿qué ha dicho el Kaiser? Lo que pase Linterna nunca lo van a saber, así que averigüen bien con su fuente que tienen. O sea, como digo, yo contento porque Santa María arrancó y hizo un gran partido, lamentablemente el resultado no nos acompañó y por el bien del grupo, el que tiene que estar en el campo va a estar, ¿no? El otro titular lo definió el profe y yo tranquilo y contento, o sea, todos estamos para jugar acá, o sea, nadie tiene que sentirse titular, pues somos 30 seleccionados. ¿La adaptación te costó? Las horas que... La adaptación, si hemos estado 14 horas de aquí, 20 horas, ¿qué adaptación? No sé qué tonterías hablan, o sea, especulan muchas cosas. Y bueno, después van a usar los nombres, ¿no? De 12 idiotas, de verdad que no los aguanto más, que ya las tengo juradas. Porque inventan cosas, hermano, hablen lo que es, o sea, todos son periodistas y hablen las cosas como son. O sea, no inventen, ni especulen. Porque el profe, hablé con el profe y las cosas se dieron así, o sea, querían aprovechar que Santa María también tenía más recorrido en altura, que él podía hacer las cosas mejor que yo, y lo hizo bien. Se lo hizo bien, lamentablemente por una pequeña molestia, tuvo que salir, y yo le dije al profe, así esté un minuto, 90 minutos, que no va a matar por el país. O sea, lamentablemente el resultado no se dio, y ven los negativos. ¿De quién lo dejase extraño? No, 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 no pude escucharlo, acá tengo un parlante. ¿Qué? No me dejó escuchar, ¿puede poner? Ponlo de nuevo, por favor. Lo que pasa en la interna, nunca se nos lo van a saber, así que averigüen bien, con su fuente que tienen. O sea, como te digo, yo contento porque Santa María arrancó, hizo un gran partido. Lamentablemente el resultado nos acompañó, y por el bien del grupo, el que tiene que estar en el campo, va a estar, ¿no? El 8 titular lo definió el profe, y yo tranquilo y contento, o sea, todos estamos para jugar acá. O sea, nadie tiene que sentirse titular, porque somos 30 seleccionados. ¿La adaptación te costó? Las horas que... ¿Qué adaptación? Si hemos estado 14 horas de aquí, 20 horas, ¿qué adaptación? No sé qué tonterías hablan, o sea, especulan muchas cosas. Y bueno, después van a estar los nombres de 12 idiotas, de verdad que no los aguanto más, pero ya, ya tengo curada. Porque inventan cosas, hermano, hablen lo que es, o sea, todos son periodistas y hablen las cosas como son. No inventen, ni despeden, ni... O sea, si hubiera dicho baboso, hubieras... Ah, sí. Entonces no soy yo, no, ya. Claro, ya idiota está en un nivel superior o inferior. Superior, ¿no? O sea, baboso es como que menos que idiota. Entonces yo no soy. Porque me falta esforzarme para ser idiota, pero... Escúchame. No, escúchame. Es un buen partido. Es que, ¿cómo no pueden criticar a San Brano? Entró y lo arribó. ¡Blan! Lo sacó. Es que, quiero que entiendan, de verdad, a los blanditos, a los blanditos, blanditos. Este negocio es para los duros. Un central tiene que pegar. Tiene que pegar. El delantero que recibe de espaldas tiene que sentir cuando el otro salta, el central salta y le deja toda la marca a la Z de San Brano. ¿Se entiende? Y tiene sentido lo que dice San Brano. Lo voy a hacer corto para ir a más imágenes, o para correr, 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 correr. Pero sí quiero comentar lo que dice San Brano porque tiene mucho sentido. A ver, para que se entienda. Les voy a dar una clase de fisiología. ¿Está bien o no? Lo que pasa es que es importante, es importante cuando uno estuvo en la cancha, cuando uno jugó, cuando uno le tocó vivir en Lima o a nivel del mar y tuvo que viajar a altura, o cuando vivió en altura, porque este pechito vivió un año en Huancayo y ocho meses en Cusco, cuando fue en Cienciano de Cusco y en el Deportivo Huancayo. A ver, les explico. Pónganse serio, por favor. Hay un estudio científico, fisiológico, respaldado por la propia Universidad Cayetano Heredia, que dice que el cuerpo se aclimata a la altura a partir del día 13-14. Eso quiere decir que para poder tener una aclimatación absoluta a la altura, tendrías que tener 15 días entrenando en el lugar de altura. Pero como eso no puede ocurrir, porque tienen que viajar cada 2-3 días en un proceso de eliminatoria, lo que también dice otro estudio científico es que mientras menos tiempo estés en la ciudad de altura, el cuerpo no se da cuenta. Para que se entienda, el cuerpo, tu organismo, se da cuenta, reacciona, empieza a sentirse lento, torpe, a partir del día 2-3 que tú estás seguido en la altura. En otras palabras, si tú llegas, si tú llegas hoy mismo, juegas y te vas, estás contrarrestando los efectos de la altura. Y es por eso que los equipos, cuando van a Quito, cuando van a La Paz, muchas veces viajan el mismo día en un charter, en un avión privado, literal, llegan, juegan y se van. O en todo caso, llegan un día antes, como Perú que llegó el día de ayer. Como dijo, hemos estado 14 horas. El cuerpo no se da cuenta, el organismo no identifica que han ido a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así que no hay aclimatación. Por eso él dice, pero ¿qué creemos? O sea, lo que él está tratando de decir es que la altura no afecta como la gente cree que afecta. Claro que afecta, pero no como las personas mortales creen. Porque un deportista alto rendimiento tiene un gran desarrollo de capacidad de oxígeno y ha trabajado durante muchos años su capacidad pulmonar y ha desarrollado lo que se llama en el mundo del deporte alto rendimiento el volumen de, supervolumen de oxígeno. En otras palabras, tiene una capacidad aeróbica mejor que la tuya, que la mía, que la de todos nosotros. Listo. Y bueno, mis cracks de Gol Viral, así terminamos con toda la información deportiva del día de hoy. Comenta si crees que Perú debió ganarle a Ecuador. Nos vemos en un próximo video, mis amigos.